Hallazgo neandertal excepcional en Barcelona. Restos de un cráneo de 60.000 años. Pues sí, los responsables de las excavaciones del yacimiento arqueológico de la Brick Rumaní, de Capellades, en Barcelona, han anunciado que en la campaña de este verano, han encontrado un hallazgo excepcional, los restos parciales de un cráneo de neandertal de 60.000 años de antigüedad. Y así, después de más de 40 años de investigación en este yacimiento, por parte de un equipo liderado por el Catedrático de Prehistoria de la Universitat, Rubire Vergili de Atarragona, Eudal Carbonell, se han encontrado por primera vez, restos humanos neandertales. Por lo tanto, este hecho comportará que la Brick Rumaní se coloque en el podio de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, para conocer el comportamiento social y cultural de los neandertales. Espectacular.